En la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 24 días del mes de marzo del 2023, siendo las 10 horas con 30 minutos, ante la infrascrita delegada de matrimonios de la Corporación Registro Civil de Guayaquil, comparecen. Por una parte, Wilson David Chimbolema Chimbolema, y por otra, Ruth Elizabeth Guayi Pintac. Ambos declaran de forma libre y voluntaria, en presencia de sus seres queridos, familiares y testigos presentes, Luis Humberto Guayi Lema y Raúl Wilfrido Zagnay Aucancela, que es su voluntad contraer matrimonio, y en consecuencia, tomarse el uno al otro para vivir juntos y apoyarse entre ustedes. Al no constar ningún impedimento legal para celebrar este contrato solemne de matrimonio, les pregunto a ustedes, contrayentes. Wilson David Chimbolema Chimbolema, ¿Acepta tomar a Ruth Elizabeth Guayi Pintac como su cónyuge? Sí, acepto. Y usted, Ruth Elizabeth Guayi Pintac, ¿Acepta tomar a Wilson David Chimbolema Chimbolema como su cónyuge? Sí, acepto. Muy bien. Toda vez que se han contestado ambos que sí, de tal forma que los aquí presentes así lo han oído y así lo han entendido, en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley, los declaro legalmente casados. Toda vez que se han suscrito a las actas de matrimonio, les entrego el certificado simple de matrimonio, el cual da fe de su estado civil actual. Señora Ruth Elizabeth Guayi Pintac, de Chimbolema Chimbolema, y señor Wilson David Chimbolema Chimbolema, de Guayi Pintac. Muchas felicidades, ya están legalmente casados. Esposa mía, con este anillo, quiero comprometer contigo en las buenas y en las malas. Gracias por haber apoyado en todo el camino, en transcurso de estos cuatro años, por haberme acompañado. Wilson David, con este anillo me comprometo contigo para amarte, respetarte, en todas las circunstancias de nuestra vida. Gracias por siempre estar atento para conmigo, por apoyarme, por ayudarme, por ser un apoyo para mí. Y esperemos pues que de aquí en adelante, pues todo lo que vayamos a emprender juntos, de la mano de Dios, sea un éxito, y que Dios siempre nos bendiga en cada paso que demos. Gracias. 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 Para siempre voy a amarte. Para siempre voy a amarte. Gracias. Y ya te agradezco. La canción que me has dedicado. Que en nuestra vida. Que Dios sea el pilar fundamental. para seguir adelante, que siempre nos bendiga y a todos ustedes también, que Dios les bendiga gracias por este momento, por haber acompañado y les agradezco y mañana también que nos acompañen Hoy saludo a mi tío en su vida matrimonial con una pieza musical Gracias por ver el video Aleluya 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 Gracias.